Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo a Deporte del Vida. Mi nombre es Alejandro y hoy vamos a ver que son las dietas milagro y cómo detectarlas, porque seguro que muchos de vosotros habéis seguido alguna a lo largo de vuestra vida, así que allá vamos. Para empezar, las dietas milagro son dietas para desgazar, que prometen una gran pérdida de peso en muy poco tiempo y apenas sin esfuerzo, pero son dietas que solo funcionan a corto plazo. Pero nosotros debemos centrarnos en perder grasa y no perder músculo, porque son dos conceptos diferentes. Muchas personas se pasan la vida haciendo dieta para perder peso y muchas veces caen en esas dietas milagro, que lo que hacen es perder músculo, grasa, agua, densidad ósea, etc. Y cuando terminas o dejas esta dieta ocurre el llamado efecto rebote. Esto ya viene en nuestro código genético, esto ya viene de nuestros antepasados, que tras haber perdido mucho peso en tan poco tiempo, nuestro cuerpo interpreta que hemos estado en una época de hambruna, en una época de escasez de alimentos. Por lo tanto, cuando dejes esta dieta y sigas una dieta normal o cualquier otra cosa, tu cuerpo empezará a acumular grasa hasta alcanzar el peso que habías perdido, pero con unos kilitos de más por si vuelve a pasar. Y el error sería pensar en volver a esa dieta milagro que te hizo perder tanto peso en tan poco tiempo. Y cuanto de más dietas milagro hagas a lo largo de tu vida, más difícil será perder esa grasa porque nuestro cuerpo se acostumbra. Por eso, las dietas milagro funcionan a corto plazo si es que funcionan. Por lo cual, debemos encontrar una dieta que sea a medio o largo plazo. Bueno, ahora vamos a ver cómo detectarlas, porque estas dietas siempre dejan algunas pistas, siempre nos dejan algunos rastros para nosotros poder identificarlas. Primero de todo, prometen resultados rápidos y apenas sin esfuerzo. Los médicos recomiendan en perder 1 a 2 kilos al mes. El objetivo se plantea a 6 meses, en el cual debes perder el 10% de tu peso actual. Es decir, que si pesas 100 kilos, debes perder 400 gramos a la semana. Seguro que en ninguna dieta que has seguido, su anuncio era pierde 400 gramos en tan solo una semana. No, ¿verdad? Lo habitual es ver, pierde 3 o 4 kilos en tan solo una semana. Y en un mes vas a perder 100.000 kilos. Estas dietas no hay que seguirlas. Segundo, suelen prohibir algún alimento o grupos de alimentos. Por ejemplo, es muy habitual encontrar dietas que eliminen los pobres hidratos de carbono. Aparte, esto puede provocar carencias nutricionales al prohibir un alimento y eliminar esos nutrientes importantes. Como siempre os digo, prohibir algo es incitar al deseo. Bueno, digamos, suelen contener listados de alimentos clasificados en buenos y malos. A mí, dicho de esta manera, no me gusta nada. Prefiero decir que hay alimentos que se deben consumir más habitualmente que otros. También suelen exagerar o modificar las propiedades de algún nutriente para luego venderte algún producto suyo. Que te suelen decir, con esto te irá mejor la dieta, con este suplemento, no sé qué, será efectivo para tu pérdida de grasa. Y justamente son productos carísimos que justamente, justamente, solo venden ellos. Y que sin esos productos, tú no seguirás esa dieta como debería de ser y no será tan efectiva. O sea que si te intentan vender algo, lo más probable es que sea una dieta milagro. Y si te intentan colarte vitaminas, aminoácidos, minerales, a precios carísimos, debes pensar que los puedes obtener a partir de las verduras, las hortalizas, las frutas, que son más económicas. También suelen incorporar relatos de personas que han seguido esta dieta y que les han ido bien y así aportan credibilidad al asunto. No consideran nuestros objetivos, no consideran nuestros gustos, nuestras necesidades. Son dietas universales, vamos, que es esta dieta, la haces tú, la haces tú, la haces tú, la haces tú, son para todo el mundo. Y son completamente despersonalizadas. Aparte tampoco suelen incorporar el incluir ejercicio físico. Únicamente es esta dieta y es esta dieta la que debes seguir. No suelen ser placeteras, tienen muchas restricciones. A ver, hacer dieta no quiere decir tener que pasar hambre, porque hay dietas y dietas. Debes encontrar una dieta que se adapte a ti y no tú a ella. Bueno, yo creo que ha quedado bastante claro cómo identificarlas, pero ahora vamos a ver qué riesgo tienen. Tienen desventajas para la salud como la pérdida de masa muscular y el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares y diabetes debido a la falta de fundamento científico. Pueden alterar el metabolismo al restringir considerablemente la ingesta de calorías. También tiene alto riesgo de padecer el efecto rebote, es decir, recuperar el peso perdido con algunos kilos de más. Al perder peso tan rápidamente puede verse afectado la glándula tiroides y tienes que ir con mucho cuidado porque a lo mejor te tienes que medicar de por vida. Así que en conclusión a todo esto es que hay que informarse bien de las dietas, hay que contrastarlas o si no ir a un nutricionista. Y no te debes guiar por otras personas que te digan, esto a mí me fue bien o esto a mí, te lo dicen hasta en pasado, me fue bien, no te está diciendo me funciona o me está funcionando. Así que lo que a uno le va bien puede ser que a otro no le vaya bien y viceversa. Los especialistas recomiendan alejarse de este tipo de métodos rápidos y milagrosos y crear unos buenos hábitos alimentarios para fomentar una buena pérdida de peso saludable y mejorar nuestra calidad de vida, aparte de combinarla con el ejercicio físico. Y bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado no os olvidéis a darle a me gusta, suscribiros porque este es vuestro canal de fitness y cada día el de más gente. Y bueno, nos vemos en el próximo vídeo y recordad, el deporte es vida. Los especialistas recomiendan alejarse de este tipo de métodos milagrosos y efectivos, iba a decir, una mierda. Gracias.